Tuve que insistir el día 13 y el mismo 14 de la mañana para que se concretara la reunión con el presidente y con la primera ministra, la que se realizó en la residencia privada del presidente Sagaz, quien me recibió muy amablemente y quien me dijo que no quería prescindir de mí. Me propuso continuar como ministra para ayudar a cerrar las negociaciones que estaban...